Anda, quítate el vestido, las flores y las trampas Ponte la desnuda violencia que recatas Y ven a mis brazos, dejemos los datos Seamos un cuerpo enamorado Anda, deja que descubra los montes de tu mapa La concupiscencia secreta de tu alma Y ven a mis brazos, dejemos los datos Seamos un cuerpo enamorado Anda, pídeme que diole las leyes que te encarnan Que no quede intacto ni un poro en la batalla Y ven a mis brazos, dejemos los datos Seamos un cuerpo enamorado Anda, dime lo que sientes, no temas Si me mata, que yo solo entiendo tus labios como espadas Y ven a mis brazos, dejemos los datos Seamos un cuerpo enamorado